Previo al enfrentamiento entre la selección mexicana y su similar de Colombia, el entrenador cafetalero atendió a los medios de comunicación en una conferencia de prensa donde entre los temas que tocó fue la decisión de Julián Quiñones por jugar con el tricolor antes que con el combinado sudamericano. Néstor Lorenzo aseguró que en charlas previas a la decisión del jugador ahora naturalizado mexicano, se habían tenido avances prometedores pero que de último momento Julián Quiñones decidió irse por la selección mexicana, todo inclinado por un tema personal. No hay nada antinatural, digamos, él tiene su mujer mexicana, su hijo mexicano. En un principio nos dio un guiño como para jugar para Colombia, pero bueno, en su momento tomó la decisión de pedir la habilitación para jugar para México, lo respetamos y le deseamos lo mejor, dijo el entrenador. Julián Quiñones nació en Colombia pero su carrera como futbolista la aterrizó jugando en México, por ello su arraigo con el tricolor ha sido mayor con su país de origen. Actualmente ya ha disputado dos partidos oficiales con México, estuvo cerca de anotar pero sin éxito. Curiosamente se esperaba que para este partido entre México y Colombia pudiera estar para darle un toque más interesante pero al haberse clasificado a la final de la apertura 2023 de la Liga MX con América no se le concedió la oportunidad por lo que ahora su siguiente oportunidad será para la Copa América de 2024.